El lado B del deporte A esta hora en el lado B del deporte nos acompaña el supernumerario, como le decían en el Deportivo Cali en Selección Colombia, a Jorge Eliezer Ambuila. ¿Por qué le decían así? Porque podía jugar en varias posiciones y siempre cumplía y rendía el capitán de campo azucarero. Hoy en día trabaja en el Instituto del Deporte de Santander de Quilichao, vienen haciendo buen trabajo, están sacando buenos atletas, están sacando muy buenos deportistas y están apoyando a la sociedad con este trabajo que se viene haciendo desde el deporte. Jorge, bienvenido a esta hora al lado B del deporte y es un gusto tenerlo con nosotros. Un placer Quique, para mí es un gusto saludarlo también y bueno pues la verdad contento de estar en lo que pues siempre nos ha apasionado que es el deporte. Ahora al lado del INDER de Santander de Quilichao, cabeza pues de la alcaldesa Lucia Amparo Guzmán y nuestra directora del INDER, Lorena Salazar. Y muy grato pues de poder uno contribuir en todo lo que sea la parte deportiva con esta institución. Jorge, ¿cómo han venido planificando el trabajo para que dé buenos resultados en estos instantes en el municipio de Santander de Quilichao y ustedes en el Instituto del Deporte? Bueno Quique, yo creo que pues es algo muy importante que en este momento se viene tejiendo alrededor de la administración municipal queriendo apoyar toda esta camada de deportistas en todas las disciplinas y enhorabuena muy importante ¿no? En cabeza de la doctora Lucia Amparo y nuestra directora Lorena. Bueno, para nadie es un secreto que Santander de Quilichao es una tierra de atletas en todos los géneros pero la verdad podemos nombrar en atletismo el caso de Norfalia y de Carolina, Astricarolina que en este momento son referentes ¿no? En el caso de Jimmy Rivas también que fue otro referente importante nuestro y en este momento hace parte de selección Colombia de baloncesto en la disciplina de baloncesto que el Illohan Orejuela también en voleibol tenemos representación con Orián Medina que también hace parte de la selección Colombia y Jeffrey, Castillo, Leandro Rodríguez que han sido pues preseleccionados también por la disciplina de voleibol. En este momento hay una noticia muy importante para nuestro municipio que es la final que va a tener Sebastián Holguín, la disciplina de ciclomontañismo no tengo exactamente el país donde está compitiendo él pero creo que va a ser demasiado importante para Santander de Quilichao esta representación y en fútbol pues el caso de Gabriela Rodríguez, hija de nuestra directora, creo que también viene haciendo una campaña excelente a nivel de selección en la parte de fútbol femenino y pues esto reconforta lo que es el deporte de nuestro municipio. Qué bueno conocer de estos valores deportivos que usted acaba de mencionar, estos nuevos talentos, pero ¿cómo están haciendo ellos? ¿Cómo están haciendo ustedes para trabajar? ¿Los escenarios están en buen estado? ¿Se está ayudando precisamente en ese sentido para que puedan prepararse bien? Quique, en cuanto a los escenarios se viene mejorando mucho, yo creo que pues realmente se han inaugurado centros muy importantes para la actividad deportiva en localidades de Santander de Quilichao que pues eso va dando un crecimiento importante al municipio. En cabeza de nuestra alcaldesa pues y nuestra directora se viene gestionando mucho a nivel del Ministerio del Deporte para seguir contribuyendo con el arreglo pues de los diferentes escenarios que tenemos en este momento y buscando las posibilidades de lograr tener muchos más que contribuyan al mejoramiento o a una mejor formación de estos deportistas y pues realmente se sientan ellos también cómodos y tranquilos de practicar en zonas adecuadas para cada uno de las disciplinas deportivas. Usted mencionaba ahora algunos talentos que han dejado gloria para el deporte colombiano como Norfalia, Carabalí, Rivas, entre otros que son referentes para los nuevos. Ya sabemos que de pronto no todos van a ser medallistas olímpicos, que no van a ser deportistas de mucho reconocimiento pero se forman para la sociedad y ese también es un aporte muy bueno desde el campo deportivo. Desde luego Kike, yo creo que pues en este momento se cuenta con un grupo humano muy importante al frente de cada una de estas disciplinas deportivas, gente capacitada con muy buen conocimiento en cada uno de sus deportes y está entregando todo lo que tiene que ser para una formación integral de texto deportista. Yo creo que eso ha sido algo muy grato de la armonía que se trabaja con el grupo de entrenadores y nuestra directora. Yo creo que ha escogido un grupo importante y se está ratificando de que pues se pueden hacer cosas muy interesantes con cada uno de los jóvenes de la población de Santander de Clichao, tanto en la parte urbana como en la parte rural y esto es muy satisfactorio. En estos momentos usted está en competencia con la selección SU-15 de fútbol allí en Bucaramanga. ¿Cómo ha venido este trabajo? ¿Qué talentos nuevos hay? ¿Qué nombres van a aportar más adelante al fútbol profesional? Bueno, Kike, punto importante ese, ¿no? Que ese es otro aporte que también desde el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte se hace a nivel del departamento con el apoyo mido a la selección caucana, en cabeza pues del entrenador que es el profesor Diego Felipe Salazar, viene haciendo un proceso muy interesante con las elecciones del departamento. Este pasado estuvo peleando clasificación a la fase semifinal, la categoría juvenil, y ahora pues nos encontramos acá en la ciudad de Bucaramanga, también peleando el paso a las instancias semifinales con la categoría SU-15, ¿no? Esto ha sido muy grato porque hacía mucho rato el departamento no estaba en estas instancias, creo que muchísimos años, sin tener esta posibilidad de estar peleando estos pasos a instancias tan importantes. Y lo más grato, ¿no? De haber uno dejado atrás selecciones como la del Valle, Atlántico, y ayer pues tener la fortuna de ganarle a Antioquia, que hacía mucho rato no se daba en estas selecciones, y eso ha sido muy grato. Jusbolistas, yo estoy más que seguro que van a, de este grupo van a estar algunos a nivel profesional, hay un muchacho aponzado de Protejada, con muy buenas capacidades, un muchacho Tomás de Santander de Quilichao, y bueno, se me escapa en este momento, hago otros nombres de los chicos, que vienen haciendo muy buen proceso y muy buenas presentaciones en estos zonales. Estoy seguro que de ellos van, uno, dos o tres van a estar representando a nivel profesional. Jorge, usted cuando fue jugador activo, siempre fue un hombre referente por su disciplina, por su capacidad deportiva, que le entregó al fútbol Vallecaucano, al Deportivo Cali, y a la Selección Colombia, y además, pues con esa disciplina, que es muy importante recalcar en esta nueva generación, en las escuelas de formación, para evitar todos esos escándalos que se mencionan muchas veces en algunos deportistas, porque no saben manejar el éxito y la fama. Qué bueno que usted pueda inculcar eso en estos nuevos talentos, y algo, ahora que estábamos hablando de fútbol, la Selección Cauca, sub-15, que están ahí ustedes acompañando, porque es que en el fútbol colombiano hemos recalcado mucho en esas escuelas de formación, hay que entregar bien el balón, hay que hacer buenos pases, porque se sufre mucho en el fútbol profesional, en la Selección Colombia, y algunos cuando van al exterior, ¿no le parece? Bueno, Quique, yo creo que es una de nuestras responsabilidades, en este momento que estamos al frente de la formación de deportistas, y es retomar ese respeto que debía haber, primero por cada una de las disciplinas, y inculcar mucho los valores que se han perdido tanto en cada uno de ellos, en eso yo he sido persistente, de hecho estuve dando a conocer algunas capacitaciones internas, para que nosotros como encargados de la formación de estos chicos, podamos poder formar personas de bien, porque el fútbol es algo que uno no tiene garantizado, de ser un profesional, desde luego uno lo que piensa es que si no hay un profesional al frente de fútbol, al final debe haber una persona muy importante para la sociedad, para nuestro municipio y para el país, con esto contribuir y ayudar a que mejoren tantas cosas que se ven desagradables en nuestros medios, entonces acá a nivel de selección hemos sido muy persistentes en esa insistencia de darles a conocer lo que se debe ser como persona, primero que todo como deportista, para lograr lo otro que es ya la parte del profesionalismo, o ser un jugador profesional, primero hay que ser persona y luego sí pasar a ser un buen jugador profesional, eso lo hemos manejado muy bien con este grupo, y también te quiero contar Kike que yo estoy gratamente sorprendido con las capacidades que hay en cada uno de estos muchachos, en ese aspecto creo que ha sido uno de los grupos que ha mostrado mejor nivel la parte técnica en respecto a lo que tú dices de la entrega del balón, en eso estamos muy contentos nosotros con lo que han hecho los muchachos y esperamos pues seguirlo ratificando en lo que viene del torneo y podernos clasificar a la siguiente fase. Jorge, muy amable por habernos acompañado en el lado B del deporte, qué gusto tenerlo acá, esperamos que vuelva y que tenga muy buenas noticias, y usted sabe que siempre estaremos dispuestos para mencionar cada una de las actividades que ustedes hagan por el deporte en Colombia, muy amable. Muchas gracias Kike, sabemos de su generosidad y de su humildad para contribuirnos a nosotros que están pues al frente de todos estos procesos de dar a conocer lo que está sucediendo en nuestro municipio y en nuestro departamento, lo estaremos molestando para seguir difundiendo todo esto, lo que está pasando alrededor de Santander de Quilichao y el departamento del Cauca. Bueno, también quiero aprovechar lo último para dar un agradecimiento a todo este grupo de deportistas que han entregado el todo en las dos selecciones, tanto juvenil como la prejuvenil, y destacar mucho a dos jugadores muy importantes de Santander como son Emanuel Arrechea y Nefer Díaz que vienen cumpliendo una muy buena campaña. Kike, muchas gracias, que el Señor te bendiga y muy agradecido por tu oportunidad. Era Jorge Eliezer Ambuila, exjugador de fútbol, hoy en día trabaja con el municipio de Santander de Quilichao aportando a esos talentos nuevos en atletismo, en voleibol, en fútbol femenino, en el fútbol masculino, en muchas disciplinas deportivas por el bien de su municipio y de Colombia. Jorge Eliezer Ambuila en el lado B del deporte. Ya no queda nada de ese amor, ya no queda nada Ese amor de acabar con cualquier vida, no será la mía, te veo desesperada Ya no queda nada de ese amor, ya no queda nada Escoge el camino bien lejos a seguir, cuando pase no te vea ni parar El lado B del deporte.